Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena o si eres niña mala Angelito, te habla, señorita, dígame Si tú eres niña buena o tú eres niña mala Angelito, te habla, señorita, dígame Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena o si eres niña mala Angelito, te habla, señorita, dígame Si tú eres niña buena o tú eres niña mala Angelito, te habla, señorita, dígame Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita, la quiero conocer Y llevarla a mi casa pa' llenarla de placer Dígame usted, ¿qué debo yo hacer? Señorita, la quiero conocer Y estar con usted hasta el amanecer Ey, cuéntame un poco, señorita Lo que le gusta hacer, mamacita Si es tranquilita o inquieta Cara de santa, sonrisa de otra pieza Con esa ropa, mami, debe estar tu quieta Conejita de Playboy, muñeca 90, 60, 90 Esa locura, mami, esta que revienta Ven, ¿con quién has venido, señorita? Si has venido solita Yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dígame si eres niña buena O si eres niña mala Angelito, te habla Señorita, dígame Si tú eres niña buena O tú eres niña mala Angelito, te habla Señorita, dígame Hey, yo Ya tú y yo Dígame yo Sala y San Luis de Dios Giro Gale Revolución Sala y San Luis de Dios